Buenos días de nuevo, terminamos la sesión de la mañana, de las jornadas, con la intervención de Arantxa Domingo, que es doctora en Filología Clásica por la Universidad de Salamanca. Ella, desde casi sus inicios investigadores, ha estado catalogando tanto el fondo manuscrito de la biblioteca de la Universidad de Salamanca, como posteriormente en la Real Biblioteca aquí en Madrid, donde trabaja como técnico titulado superior por oposición hasta la fecha. Además, y desde 2013 está colaborando con nosotros, está dando clases como profesora en esta facultad, que para nosotros es un lujo, además, tenerla. Bueno, su investigación, sobre todo, se ha centrado en bibliotecas particulares, como la de Hernán Núñez de Guzmán, un trabajo innovador dentro de la identificación y estudio de las bibliotecas antiguas. Luego se ha dedicado a varios de sus discípulos como Jerónimo Zurita, Paes de Castro, un trabajo por el que obtuvo en 2008 el premio de biografía de la Biblioteca Nacional de España, Diego de Covarrubias, y también, dentro de la… centrado un poco también con el trabajo de lo que va a hablar ahora, con la colección bibliográfica Regia, se ha dedicado a la Biblioteca de la Casa de Caballeros Pajes de Su Majestad, que también… por el que también le otorgaron un premio internacional de investigación de la Fundación Foro Jovellanos. Ahora está trabajando con la Biblioteca de Infanta Isabel, catalogando manuscritos de esta universidad y también el proyecto de Incunables, que también está aquí. Así que le agradecemos la presencia y… Muchas gracias también por tu presentación y a Esther y a los organizadores de las jornadas por haberme invitado. Yo no soy, como ha expuesto Fermín, musicóloga. Vengo aquí un poco en representación de la Biblioteca para explicar un poco y hacer una presentación de los fondos que se custodian en nuestras colecciones. Mi intervención va a ser… voy a tratar de ser lo más rápida posible. Va a tener como dos partes. En la primera voy a tratar de presentar esos materiales, esos fondos bibliográficos en la colección patrimonial. No sé si me oye. Sí. Y una segunda parte, que es con la que voy a concluir, tratará un poco de presentar las composiciones musicales que se hicieron en honor a la reina… ah, Victoria Eugenia de Battenberg, que es la última reina de la Casa Borbón antes de, bueno, pues la Segunda República. Y, bueno, pues me parece que es una figura también importante de cierre de lo que supone la colección musical en patrimonio nacional. Sin más, paso a contaros un poco o haceros la presentación de estos materiales. Bueno, el patrimonio bibliográfico musical en las colecciones reales es un fondo que se puede decir, por dar una cifra redonda, abarca o contiene aproximadamente diez mil piezas, tanto manuscritas como impresas, que, lógicamente, o bueno, para aquellos que no conozcáis un poco la estructura de patrimonio nacional, están… se encuentran localizadas en diferentes dependencias de patrimonio nacional. En el Monasterio de las Huelgas, que pertenece a patrimonio nacional, para aquellos que no lo sepáis, que está en Burgos, se conserva una colección bastante importante de libros de música para la liturgia. Este fondo fue catalogado por un equipo, por el equipo técnico de la biblioteca, es decir, por mí misma y otras personas mujeres, porque el monasterio es femenino, es de clausura, entonces solo podíamos acceder a él mujeres. Se catalogó con criterios no musicológicos, es decir, con criterios de tipo bibliográfico, librario, y, bueno, pues el catálogo está disponible desde 1999. Quería señalar que el libro más importante, que a lo mejor muchos de ustedes conocen, es el del libro de canto polifónico, también conocido como Códice Musical de las Huelgas, que es un manuscrito del siglo XIV y que, bueno, es muy importante porque contiene composiciones polifónicas del ars anticuado. Es una pieza, la verdad, que ha sido muy estudiada por diferentes estudiosos de la música, como ingenio anglés, etc. En el monasterio del Escorial también se disponemos o se conserva una gran cantidad, un importante fondo de música ligado a la Real Capilla, desde su fundación en época de Felipe II. Existe, bueno, es un fondo muy ligado, como digo, a la Real Capilla y, bueno, pues destacan piezas de Palestrina, Soler, por citar algunos brevemente. Existe también un catálogo que se realizó en 1976 por el padre Samuel Rubio y, bueno, pues es un catálogo que, bueno, incluye casi todas las piezas de música, pero, lógicamente, está elaborado con criterios no actuales, desde perspectivas un poquitín más tradicionales. En Madrid, el importante fondo que tenían las monjas del Monasterio de la Encarnación, que también pertenece a Patrimonio Nacional, es una colección que, desgraciadamente, en 1932 se puso a la venta y se vendió hoy en día, se conserva en el monasterio de la Abadía de Montserrat. Por tanto, aquellos que estén interesados en conocer la música de la Real Capilla del Monasterio de la Encarnación tendrán que dirigirse a Montserrat. Lo que sí conservamos es la colección bastante importante de música de la Real Capilla del Real Monasterio de Descalzas, que está también muy próximo a Palacio. Es una colección, aproximadamente, de 1855 piezas que fue también catalogada por un… en este caso sí se catalogó por un equipo de musicólogos que, bueno, pues catalogaron con criterios modernos, como diré luego cuando hable también de la biblioteca. Es un fondo que está, como digo, muy catalogado, que data o que contiene piezas entre los siglos XVIII a XX, destaca o es notoria la ausencia de piezas anteriores y, bueno, pues está totalmente accesible desde la base de datos del Patrimonio Nacional que se llama IBIS, que es una base de datos que recoge no solamente partituras o música, sino que, bueno, impunables manuscritos y todos los tipos de materiales que se incorporan o que tiene la Real Biblioteca. En el palacio, en el archivo del Palacio Real, ya situándonos ya en el propio palacio, bueno, pues en el palacio se conservan aproximadamente 16.000… no, 1.600 legajos, perdón, 1.600 legajos que son piezas que están sin encuadernar y que proceden del antiguo archivo de música de la Real Capilla. Está conformado por piezas del siglo XVIII en adelante, XIX, y, bueno, el resto, lo anterior, lo que podrían ser piezas musicales de los siglos XVI, XVII y principios del XVIII, desapareció desgraciadamente a raíz del incendio del Real Alcázar. Este fondo fue rescatado de alguna manera, puesta en valor, puesto en valor y, bueno, catalogado en primer lugar por García Marcellán, que hizo un catálogo en 1938 y posteriormente en 1996 o 1993 un equipo de musicólogos dirigidos por Peris la Casa, en el que también intervenía gente como Begoña Lolo de la Universidad Autónoma de Madrid, bueno, pues mejoraron ese catálogo con criterios ya más musicológicos. En la actualidad este fondo, estos legajos procedentes del archivo, está totalmente digitalizado, pero no en abierto y, bueno, pues se puede consultar las imágenes digitales y el catálogo en el archivo general de Palacio. Ya en la biblioteca lo que tenemos es, bueno, si os he dicho que en el archivo lo que se custodia es los legajos, las piezas que no están encuadernadas, y en la biblioteca, por su parte, lo que se conserva procedente del archivo de música de la Real Capilla, un conjunto de 119 cantorales, o sea, piezas encuadernadas, que, bueno, pues, como digo, proceden de esa Real Capilla. Se pueden distinguir dos tipos de cantorales. Por una parte, unos 80 cantorales de canto gregoriano y llano, que, bueno, fueron mandados copiar por el patriarca de las Indias, el candenal Mendoza, en época de Fernando VI y Bárbara de Garaganzas, para un poco cubrir la ausencia que había, o la falta de material en la que había quedado la Real Capilla a partir o a raíz del incendio de 1774, que, bueno, pues arrasó con todos los fondos, no solo musicológicos, sino bibliográficos, que había en el Real Alcazar. Estos fondos están muy estudiados, porque tienen una factura realmente muy elegante, muy bella, han sido estudiados por distintas personas, han sido catalogados por el equipo de musicólogos que abordó la catalogación de manuscritos de la Real Biblioteca y, bueno, pues se conoce, por ejemplo, el nombre de las personas que los copiaron o por los quienes fueron iluminados, porque, bueno, entre o para su iluminación intervinieron gente, pues, importante, músicos o pintores de cámara, por ejemplo, como Francisco Meléndez y su hijo Luis, o, en este caso que tenemos en la imagen, Carlos Casanova, que era un pintor de cámara. Además de esos 80 cantorales, tenemos, bueno, pues una veintena de cantorales que también forman parte de ese grupo, pero que tienen procedencias y están datados en épocas diferentes, como este que tienen ustedes en la imagen, que es el Cantoral 113 y que, bueno, pues data del siglo XVII y tiene o procede de la colección del Duque de Calabria. Bueno, de Calabria, al margen de esta colección de cantorales que procede del Archivo Musical de Palacio, la biblioteca tiene una importante colección de música de la Real Cámara y de las colecciones particulares de los diferentes monarcas. Está integrada tanto por una colección de música manuscrita, que, bueno, incluye piezas entre los siglos XVIII a XX. Este que tienen ustedes en la imagen es una excepción, porque es un manuscrito anterior del siglo XV, que, bueno, pues, aunque no forma parte del grupo de piezas o de la colección de música, es un manuscrito musical. Digo que no forma parte de la colección de música porque está integrado en la colección de manuscritos y, bueno, pues es una de las piezas más importantes de la colección de música. Se conoce como el Cancionero Musical de Palacio porque, bueno, pues incorpora piezas de música profana y cortesana de la época de los reyes católicos. Además de este manuscrito, que es el más antiguo de la colección, la biblioteca conserva, bueno, pues una importante colección de óperas, tonadillas, seguidillas, himnos, marchas, valses, aires, oberturas, boleros, minuets, rigodones, en fin, todo tipo de composiciones que se interpretaban en el palacio o en los reales teatros de la corte o incluso que se componían y se dedicaban a los monarcas en diferentes etapas. En cuanto a las características de esta colección musical de manuscritas, se pueden señalar, pues que en principio, como ven ustedes por la imagen, están bellamente encuadernados, tienen encuadernaciones de una gran calidad, como corresponde a aquellas piezas que se regalan a los monarcas, con encuadernaciones en tafilete, encuadernaciones napolitanas, terciopelo, moharé, en fin, una gran cantidad de materiales de lujo, también hay piezas sin encuadernar. Otra de las características desde el punto de vista formal son sus hojas de guarda, algunas de ellas, la verdad, muy bonitas y, bueno, pues también muchas de las piezas que se presentan o que se contienen en esta colección presentan, bueno, pues portadas, decoradas, iluminadas, de factura muy cuidada. Toda esta colección, como digo, está catalogado, el fondo manuscrito está catalogado en virtud de un proyecto que Patrimonio Nacional firmó con Caja Madrid en el 2002 y, bueno, pues la descripción científica corrió a cargo de un grupo de musicólogos que realizó completamente la catalogación de todo el fondo de música manuscrita de acuerdo con las reglas de catalogación para fondos musicales, el RISM, que luego, bueno, pues se ajustaron a los estándares MARC para poder volcarlos en la base de datos IBIS. Más o menos el registro es más completo pero puede quedar así. Y ahora me centro ya en la parte de música la impresa que, bueno, pues no es, se puede pensar que es menos importante que la colección de música manuscrita porque los manuscritos son inéditos, pero no es así, no es del todo así porque, bueno, pues esta colección de música impresa se considera también o debe pensar que es imprescindible para completar la información que se tiene sobre la historia de la música en palacio, eh, de los siglos XIX y XX sobre todo. Y también, eh, una vez que se conozca, eh, pues bueno, puede servir para reconstruir la historia de la edición musical en España, eh, porque, bueno, eh, es un fondo que está prácticamente sin catalogar. Existen descripciones muy someras, casi pequeños inventarios, pero realmente todo este fondo de música impresa, al contrario que la música manuscrita, la tenemos sin catalogar. Con lo que, bueno, pues es un, eh, se abre, o quiero brindar aquí a todos aquellos investigadores y alumnos que estén haciendo trabajos de este tipo a que vayan a la biblioteca y que, bueno, pues se pongan a trabajar y a hurgar en el catálogo IBIS para, bueno, pues a lo mejor encontrar piezas que, bueno, pues son desconocidas. Esta colección de música impresa, digamos que tiene como dos partes, eh, perdón, que ya me he ido yo también. Bueno, voy a dejarlo ahí. Una parte de música en carpetas, es una colección de 122 carpetas que contienen piezas musicales sin encuadernar y otro conjunto de, eh, de música impresa en el que no solamente hay música impresa, sino que podemos encontrar los tratados, folletos, números sueltos de, eh, publicaciones periódicas sobre música. Es decir, es un fondo mucho más heterogéneo que se agrupa bajo la asignatura de música, eh, seguido de un número currents, eh, que, bueno, pues nos permite localizar e identificar el ejemplo. Como digo, todos estos materiales nos permiten reconstruir un poco la actividad musical en la corte en tiempos de los Borbones, eh, y, eh, bueno, pues, eh, para todos ustedes es sabido que ese periodo supuso un cambio notable con respecto a, eh, la época de los Austrias, eh, desde el punto de vista musical, porque había otros gustos y porque, bueno, pues los monarcas borbones, eh, eran o se conocían porque, bueno, sentían una gran afición por la música y, eh, también debido a que la música empieza a ser, sí, seguramente ya antes, pero en el siglo XVIII se potencia la instrucción de los miembros de las familias, eh, 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 y de los nobles, de la nobleza en música. Es decir, que, bueno, pues, eh, los jóvenes, eh, infantes reciben instrucción en música, lo que, eh, se traduce de alguna manera en un incremento de la actividad musical en todos los aspectos, en la profana y en la, en la religiosa y en la escénica, y un aumento de el mecenazgo de la familia real para con los músicos y los artistas extranjeros y la consiguiente afluencia de músicos extranjeros a la corte española, eh, especialmente durante el siglo XVIII, pero también durante el XIX y principios del XX. Gracias a estos materiales también podemos saber, por ejemplo, que en época de Felipe V, trabajaron en la corte, eh, músicos tan importantes como Giacome Facco, que fue instructor de música del rey Luis I, o Francisco Cursel, eh, que fue también instructor de las infantas en música, pero no solo eso, sino que también fue director de la Real Capilla y director de la Cámara de los Monarcas y autor de muchas óperas, intermezzi y serenatas que, bueno, luego se representaban en los reales, en el teatro de El Buen Retiro. Además, también es conocido que en este periodo trabajó para la corte casi en exclusividad para Felipe V, el más famoso de los castrati, eh, Carlos Farinelli, Carlos Broski, conocido como Farinelli, que, bueno, pues cantaba en exclusividad para Felipe V y siguió trabajando en la corte en tiempo de Fernando VI y su mujer Bárbara de Braganza, que eran grandes aficionados a la música, eh. Bárbara de Braganza, además, bueno, pues tuvo a su servicio al maestro de clave, Doménico Scarlatti, y, bueno, pues, eh, esta actividad musical no decayó en época de Carlos III, eh, que, aunque, bueno, eh, por todos es conocido que su afición sobre todo era la caza, eh, bueno, eh, eso no impidió que otros miembros de su familia siguieran siendo grandes aficionados a la música y, por ejemplo, eh, su hermano, el infante Don Luis de Borbón, trabajó con, o tuvo como maestro a Boquerini, o su hijo, el infante Don Gabriel, bueno, pues, tuvo como maestros a Soler y a Nebra. Eh, en tiempos de Carlos IV, eh, su mujer, eh, la reina María Luisa de Parma, era, se sabe, gran aficionada a las tonadillas, las seguidillas, las, las piezas que se representaban luego en los coliseos, eh, y de todo este material y todas estas aficiones, en la biblioteca se conservan gran cantidad de, eh, partituras, piezas, eh, que, bueno, nos permiten un poco, eh, situarnos en, en estas fechas. Es verdad que no se conservan todas, porque a raíz de la donación que hizo el rey Amadeo I a Arrieta, a Emilio Arrieta, eh, se trasladaron al Real Conservatorio de Música, casi un medio millar de, eh, este tipo de composiciones, por lo que el fondo de la biblioteca, lo que tendría que estar en la biblioteca, está como repartido, eh, entre la biblioteca y, eh, el Real Conservatorio de Música. En época de Fernando VII, bueno, pues, su mujer, la reina María Cristina, también era una grandísima aficionada a la música y fue la promotora de la fundación del Real Conservatorio de Música, organizaba conciertos y bailes, y, bueno, pues, esta afición por la música, también la heredó su hija Isabel II, que, bueno, pues, eh, además de, eh, tener insignes profesores, se encargó de mandar comprar piezas de música impresa a, eh, a París, por ejemplo, eh, y esta, esta colección de música impresa es la que forma parte de esta colección de música impresa que todavía hoy está sin catalogar en la biblioteca, por lo que merece la pena investigar sobre estos fondos. Eh, durante la regencia María Cristina, eh, que, bueno, pues, eh, debió asumir la, la, el gobierno de, vamos, no el gobierno, pero la, eh, sobre sus hombros recayó el peso de, de la monarquía tras fallecer Alfonso XII, bueno, pues, el papel de mecenas de la música lo, de alguna manera, lo asumió la hermana de Alfonso XII, la, la infanta Isabel, María Isabel Francisca de Asís, a la que todo el mundo conoce como La Chata, que, bueno, pues, eh, era también una grandísima aficionada y, bueno, pues, alentó e hizo ese papel de mecenas con músicos no solo españoles sino extranjeros, es decir, que, bueno, pues, aglutinó en su casa, en la, en el Palacio Quintana y en el Palacio, mientras vivió en el Palacio, a una gran cantidad de músicos de todas partes. Con Alfonso XIII, nuevamente, el papel de mecenas de las artes y de la música lo asume una mujer, eh, es Victoria Eugenia de Battenberg, su mujer, con la que se casa en, eh, 1906 y, eh, bueno, pues, eh, digamos que la boda fue el, uno de los principales acontecimientos sociales de importancia que se celebraban o que tuvieron lugar en la corte tras el largo luto por la muerte a Alfonso XII y también por, debido a las circunstancias políticas que no favorecían demasiado, eh, el jolgorio y la fiesta, eh, eh, a partir de, de la boda, la imagen era la otra que habíamos ya pasado rápidamente, que se me ha colado, eh, eh, a partir del anuncio de la boda, como digo, eh, y con esto ya empiezo en la segunda fase de mi intervención, se multiplicaron las, eh, las celebraciones y manifestaciones de adhesión, eh, por ese, por esa, eh, bueno, pues, eh, por ese matrimonio, eh, que fue bastante bien visto por algunos sectores y no tan bien visto por otros sectores, porque la, la princesa Victoria Eugenia no tenía el título de Alteza Real, eh, y, bueno, pues, hubo que lidiar con varios problemas, además era también protestante, es decir, que tenía una serie de rasgos que, bueno, pues, no favorecieron en principio la aceptación total del matrimonio, pero, bueno, en cualquier caso, era tan conocida la afición por la música que, eh, impulsó a que muchos músicos españoles y extranjeros, eh, compusieran piezas en su honor desde el primer momento en el que se anunció el compromiso oficial, eh, a grandes rasgos y, eh, bueno, haciendo una pequeña presentación de esta colección, se puede decir que se han conservado aproximadamente unas 80 partituras, nada comparable con los fondos que se conservan en la SGAE o en la Biblioteca Nacional, pero, bueno, una colección de aproximadamente 80 piezas de música manuscrita y también alguna impresa que, eh, se componen con motivo de la boda de los reyes en España. Las características generales que se pueden, eh, destacar a grandes rasgos es, eh, por ejemplo, que entre sus compositores hay muchos hombres, pero también tenemos alguna mujer que compone piezas con motivo de este enlace, hay músicos nacionales como Tomás Bretón, eh, pero también muchos músicos extranjeros de todas las nacionalidades, alemanos, húngaros, en fin, todos los que pertenecían al imperio, eh, y también ingleses, por ejemplo, ¿no? Algunos muy conocidos como este Tomás Bretón o Ladislao Zabertal, pero otros compositores mucho menos conocidos, eh, que, bueno, pues eran pequeños directores de, eh, pequeñas orquestas locales, como este, por ejemplo, que es un cura de un pequeño país, de una pequeña localidad francesa, que, bueno, aprovecha esta ocasión para enviar una pequeña composición a los, a los jóvenes novios, eh, y, bueno, pues también piezas, eh, no solamente de compositores, sino de aficionados que escriben piezas que envían, eh, y que, bueno, pues, eh, incluso una, una de ellas es un, es un, eh, es un responsable de telégrafos y comunicación de un pueblecito que está en Argelia, en Orán, y que, bueno, pues le compone una mazurca en honor a la reina, eh, con motivo del enlace. O sea, que tenemos una gran cantidad de, eh, perfiles diferentes de músicos, no solamente grandes compositores, sino también gente más desconocida que, bueno, pues hace sus pinitos, a lo mejor con el afán de que, de alguna manera, se reconozca su labor. En cuanto al tipo de composiciones, bueno, pues hay bastante variedad, eh, entre estas 80 composiciones, pues podemos encontrar marchas, pero sobre todo marchas nupciales, que es lo que toca, porque estamos ante un homenaje por una boda, y, bueno, pues, eh, por ejemplo, esta es una marcha nupcial que se les entrega, eh, con una bella encuadernación, es decir, que tiene un aspecto, la verdad, muy, muy bonito, eh, también hay un montón de marchas militares, eh, esto es otro de los tipos de materiales que nos encontramos, o, por ejemplo, marchas ya, eh, que son dentro del grupo de las marchas, piezas más bailables, como la marcha to step, que, bueno, pues, eh, le envía a este señor desde México, desde Puebla de México, que, bueno, pues es un, es un, se llama Vicente Mendoza, y, bueno, realmente como músico, creo que no está en los anales de la, eh, del libro, o de los repertorios bibliográficos, pero, bueno, que, de alguna manera, pues, eh, quieren felicitar a los monarcas con este tipo de composiciones, eh, las historias de la literatura y de la música no siempre se escriben con las grandes figuras, eh, también las figuras más secundarias, eh, hacen que, bueno, pues, eh, la, la historia se escriba, eh, también, por ejemplo, eh, les mandan muchos valses, eh, como estos que tenéis en la imagen, polcas, eh, mazurcas, y también alguna composición, eh, más española, como los pasodobles, como esta que os he puesto en la imagen, que es, eh, que lleva por título Moriscot, que hace referencia a Moriscot, es en la villa, en diarra, donde se firmaron las, eh, el compromiso oficial de los novios, eh, no es la única pieza musical que, eh, se escribe con este título, es decir, que el título se utilizó para otras composiciones musicales, pero, bueno, eh, es, es interesante que lo conozcamos. En cuanto a la forma, bueno, pues, hay muchas piezas que están simplemente dedicadas a los reyes, o sea, tienen otros títulos, y abajo pone dedicado a la reina, dedicado a los novios, en fin, eh, eh, en otros casos, por ejemplo, eh, el nombre de la reina completo, Victoria Eugenia de Battenberg, es el que da título a la pieza, como este caso que tenemos aquí, en otros casos es parte del, del nombre, como Victoria, marcha militar Victoria, eh, dedicado a sus reyes, a los reyes, marcha nupcial Victoria, o, también, una cosa que es muy curiosa, eh, aparecen titulados con el nombre Ena, que es el, el apodo familiar con el que la reina, eh, Victoria Eugenia era, eh, conocida, eh, esto en cuanto a las características formales, eh, después hay que señalar que, normalmente, se trata de piezas que están bellamente ilustradas, eh, como estas imágenes que, que aporto, donde, bueno, pues, con orlas florales, con, con bellas cubiertas, eh, y, eh, otra de las cosas que llama la atención es que, a veces aparecen, o casi siempre aparecen con los retratos de la reina, eh, que, bueno, pues, eh, resulta muy curioso, con la reina, la mayoría de las veces, o con los novios, eh, una pequeña ilustración de los novios, eh, no solamente en las piezas manuscritas, sino también en las piezas impresas, eh, muchas de las piezas impresas que se compusieron con ese motivo, aparecen con el retrato de ella o de los novios, eh, de acuerdo, bueno, y con esto termino esta parte, pero, bueno, no, no he terminado, quería simplemente decir que, después de la boda, eh, ya, termino ya, después de la boda, no faltaron motivos, ocasiones para, eh, bueno, pues, eh, de alguna manera, eh, dedicar piezas musicales a la familia real y a la reina, y, bueno, también decir que, bueno, que la reina, eh, recibió todos estos homenajes porque era una gran aficionada a la música, eh, organizaba, eh, o asistía a, a, a conciertos de música clásica cuando se representaban en Madrid, acompañada de sus hijas, a las que quería inculcar su afición por la música, pero no solo a música clásica, le gustaban mucho las tarzuelas, le gustaban mucho las revistas, de alguna manera, la reina Victoria era una mujer moderna de su tiempo que, a la que le tocó un poco romper las barreras de la corte, en cortes, de la encorsetada corte española que, eh, se encontró cuando vino de Inglaterra, era una mujer a la que le gustaba fumar, por ejemplo, cosa que no estaba muy bien vista, a la que le gustaba leer novelas que no estaban en el circuito de la literatura española en ese momento, es decir, era una mujer moderna, y esto se refleja de alguna manera en su colección, eh, en la que podemos encontrar, por ejemplo, piezas de Music Hall, eh, piezas de revista que eran representados en Broadway y que a lo mejor, probablemente, o a las que ella acudía en alguna de estas escapaditas que se hacían, y muchas piezas de música de baile, eh, organizada en Palacio, actividades, no solamente cuando se trataba de un acto oficial, sino también en sus, eh, en sus actos más íntimos y más personales, y siempre había alguna representación musical, eh, que, bueno, cerrara esa fiesta, esa festividad. Cierro ya, contar, diciendo simplemente que, desgraciadamente, para la historia de la música en las colecciones reales, todo esto se vio truncado, eh, cuando, bueno, pues, eh, bueno, llegó la Segunda República y, eh, los monarcas se tuvieron que exiliar, eh, a Roma en 1930. Gracias por escucharme, ya sé que, bueno, el tiempo ha corrido mucho y espero que les haya interesado y que vengan a trabajar en la biblioteca cuando quieran con estos cuatro. Nada más. Aplausos. 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 Gracias.